conciencia o consciencia significan lo mismo bueno estas dos palabras que se parecen tantísimo la una a la otra y que muchísimas veces utilizamos una cuando en realidad deberíamos de utilizar la otra es de las que vamos a hablar en este vídeo el día de hoy de hecho estas dos palabras solamente se diferencian con una letra que es la letra s pero aunque se escriban prácticamente igual desde luego no significan lo mismo hoy en este vídeo vamos a ver el significado de cada una de ellas venga vamos a ello y vamos a empezar con la palabra consciencia con s la consciencia es esa parte de tu campo mental que sabes que está ahí es esa información con la que te manejas día a día en tu día a día y eres consciente de que está fíjate que de toda la información que hay en tu campo mental de toda ella se cree que más o menos eres consciente de un 5% esto puede variar en función de la labor terapéutica que hagas y de hecho la labor terapéutica en sí misma es ampliar esta parte consciente ganarle terreno al subconsciente para de alguna manera ser más consciente saber más de lo que sucede en tu vida como dice bruce lipton en su libro la biología de la creencia si la mente subconsciente es nuestro piloto automático la mente consciente es nuestro control manual y es cierto que la mente consciente es muchísimo más pequeña que la mente subconsciente y maneja muchísima menos información pero sin duda no te creas que es menos importante de ninguna manera porque la mente consciente supone para nosotros una gran gran ventaja evolutiva porque porque nos permite desarrollar la capacidad de observación de hacernos conscientes de saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo no como bien sabes estamos programados somos como máquinas que estamos programados en creencias fijas que lo que hacen es re que reaccionemos con emociones fijas también no hay sin duda si estás viendo este canal es una de esas personas que se fijan en sus reacciones seguro que en más de una ocasión te has pillado haciendo algo que has hecho un montón de veces y que quieres cambiar y que de hecho has conseguido cambiar y como lo has hecho bueno pues porque has desarrollado el observador porque has sido consciente de ello te sirve para observar los comportamientos adquiridos para razonarlos después de observarlos y luego finalmente poderlos cambiar para generar nuevas respuestas no la consciencia es esa es esa parte de la mente que te permite despertar de la programación en la que ha sido que todos hemos sido adoctrinados no para que pongamos un poquito más de lucidez en nuestra vida pero como te digo no tiene nada que ver con la palabra conciencia la palabra conciencia en realidad engloba todo lo que somos vamos a hablar un poquito ahora sobre esta palabra para sentar las bases de la diferencia entre ambas palabras quizás es mejor empezar con un ejemplo porque en su día de alguna manera fue la mejor manera que tuve yo de comprender la diferencia entre ambos conceptos no imagina que hay una persona que por el motivo que sea está en coma no ha perdido la consciencia pero no ha perdido la consciencia puede que no sea consciente de lo que sucede a su alrededor puede que no lo sea no hay gente que observa aunque esté en coma lo que sucede a su alrededor pero la gran mayoría no pero aunque no sea consciente sigue conectado con la fuente de energía universal que nos envuelve y de la que todos estamos hechos es decir sigue conectado a la conciencia en realidad este es un término que no resulta para nada fácil de explicar con palabras porque sin duda es algo experiencial es algo inefable no podemos explicarlo bien con las palabras no lo tenemos que sentir en mi libro la nueva bioenergética te explico un poquito sobre estos y otros conceptos no y al hablar de la conciencia explico que puede que ni siquiera sepamos bien lo que es la conciencia porque no sabemos descifrarla con el lenguaje del cerebro con las palabras no que son que es lo que el cerebro es el lenguaje del cerebro no las palabras que utiliza para de alguna forma comprender los conceptos no y de algo y de esta manera puede que ni siquiera necesitemos descifrar que es la conciencia simplemente que sea algo que tenemos que sentir no para mí es esa energía esa conciencia madre de que todos nosotros somos de a partir de la que todos nacemos no es como el árbol del que todos venimos y cada uno de nosotros somos una rama de ese árbol no tu energía nace de esa conciencia madre y se expresa a través de tu experiencia humana lo está haciendo ahora mismo aquí en esta vida pero cuando tu cuerpo fallezca va a fallecer el cuerpo simplemente porque vas a seguir siendo parte de esa conciencia seguramente de alguna manera tal y como nos enseñan todas las personas que han pasado por fm no por experiencias cercanas a la muerte todos vamos a seguir siendo conscientes con ese de lo que pasa en el momento de la muerte no de la muerte del campo físico no de la conciencia sino del cuerpo físico no y seguiremos siendo conscientes de manera que la conciencia con ese seguirá siendo una herramienta de la conciencia sin ese para seguir evolucionando más allá del cuerpo físico no aunque cada uno de nosotros seamos parte de la conciencia como si fuéramos cajones de un gran armario no o ramas de un mismo árbol de alguna manera todos estamos envueltos y todos nacemos de la misma conciencia madre que nos conecta a los unos con nosotros con los otros y nos conecta con el todo no con ese mar de conciencia universal en el que en el que nos en el que nos movemos no y simplemente tenemos que fluir y simplemente ser no parece fácil esto no pues es nuestra tarea descifrar la sencillez que significa sentir esto y aplicarlo en nuestra vida simplemente sentirlo y aplicarlo sin la necesidad de tener que explicarlo con palabras muchas veces pues hasta aquí el vídeo de hoy te leo en comentarios muchas gracias por aportar a nuestra comunidad bioenergética por compartir por suscribirte y sobre todo mil millones de gracias por estar ahí